hola gente bienvenidos a mi canal de youtube yo soy nativa y hoy vamos a hacer un budín inglés para esta navidad miren lo tentador y rico que se ve este budín inglés vamos a ver los ingredientes que vamos a utilizar les dejo en la descripción las cantidades necesarias para hacer este budín que en realidad no es este budín salen cuatro budines ingleses de esta receta súper súper rendidora empezamos batiendo la manteca pomada son 200 gramos las dejan un ratito fuera de la heladera para que tenga esta textura y consistencia ahora vamos a ir afrontando 200 gramos de azúcar es azúcar común la vamos incorporando en forma de lluvia y seguimos batiendo suscríbase a este canal gente miren miran la textura ahora añadimos la miel que es una cucharada sopera lo que va a hacer es perfumar y darle humedad a nuestro budín la ralladura de limón infaltable para darle ese toque ácido a nuestro budín ya que es muy dulce es una comida súper calórica una pizquita de sal y ahora incorporamos cuatro huevos lo vamos añadiendo de a uno y repasamos con la espátula los bordes para integrar bien toda esta masa seguimos batiendo llegando a ese punto que están viendo y ahora incorporamos los elementos secos que son 300 gramos de harina previamente tamizados y 15 gramos de polvo de hornear vamos incorporando los con movimientos envolventes para que se integren de buena manera si tienen alguna duda no duden en consultar en comentarios gente estamos para ayudar ahora añadimos las frutas las enharine un poquito porque así no se nos van al fondo de la preparación están con vino blanco pueden dejar las 24 horas que es lo ideal yo lo hice en el microondas en un minuto porque la verdad que no lo dejé 24 horas ahora añadimos primero los frutos secos lo que ustedes quieran nueces avellanas almendras maní lo que ustedes quieran la creatividad está abierta para estos budines y ahora las frutas abrillantadas que puse arándanos pasas bueno lo que ustedes puedan conseguir también va para ahí y las cantidades como ya les dije en la descripción el moldamos yo lo almantequé muy bien a este molde depende del molde la cantidad no pero van ustedes viendo yo hasta la mitad porque crecen crecen porque tenemos 15 gramos de polvo de hornear bueno entonces mientras distribuimos la masa vamos colocando nuestro horno a 170 grados y vamos a tener un horneado de 35 a 40 minutos en estos moldes en un molde más grande es de una hora bueno gente miren lo lindo que quedan yo les preparé un glase para decorar ustedes lo pueden decorar como quieran nos vemos en el próximo vídeo chao